Hola, ¿qué tal? Mis estimados y mis estimadas, sean todos ustedes bienvenidos a esta, a la que ya es la última clase de la tercera unidad, la cual ha tratado sobre la llegada europea a América y el proceso de la conquista. Bueno, hoy vamos a cerrar con un broche de oro reflexionando sobre las consecuencias de la conquista. Y bueno, habría que comenzar diciendo que, no sé si ustedes han visto esta grandiosa serie, una obra maestra, se llama Breaking Bad, es muy conocida, si la han visto recordarán que Walter White al final, en esta escena, bueno, después de mucho tiempo de involucrarse en lo que ustedes ya saben que se involucra, no lo voy a decir para los que no la han visto, para no espoilearles, él se la pasa diciéndole a su esposa durante toda la serie, que él está haciendo eso, dedicándose a esa, a ese trabajo, y dice que su motivación es la familia, que todo lo hace por la familia. Aquí les voy a poner la escena, vean. Todas las cosas que hice, necesitas entender. Si me haces oír, una vez más, que hiciste esto, por la familia. Lo hice por mí. Me encantó. Así es, o sea, en esta escena, ya casi al final de la serie, espero que los que estén viendo, si acaso está viendo alguien la serie apenas, no le haya espoileado ya casi el final, pero a fin de cuentas, es al final de la serie que este personaje, pues reconoce que siempre estuvo diciendo algo que era mentira, que sonaba muy bonito porque la realidad, su verdadera motivación, había sido que se dedicaba a esa cosa, a trabajar en esa cosa que no voy a decir, porque le gustaba y porque lo hacía feliz a él. O sea, había sido verdaderamente egoísta, lo hacía por él y no por su familia. Eso quiere decir que a veces, pues, ahora sí que nuestro discurso, lo que les decimos a otros de por qué hacemos lo que hacemos, puede distar mucho de la verdadera intención que está en nuestro corazón, ¿no? Por así decirlo. Y en este caso, pues podría ser el deseo de ganar más riquezas, como Walter White en la serie de Breaking Bad. Él solo quería más dinero, más dinero y más dinero. Bueno, entonces, de la misma manera, pues los conquistadores españoles, si ustedes revisan, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, se van a dar cuenta que constantemente Cortés justifica o trata de legitimar sus actos, sobre todo su campaña de conquista en contra del Imperio Mechica y otras, pues trata de legitimarlas ante el rey diciendo que lo hacen en nombre de él, pero sobre todo en nombre de Dios para llevar la fe a estas pobres almas perdidas, ¿verdad? Él y muchos otros, ese es el discurso que manejan, pero en realidad nos damos cuenta de que a la gran mayoría de los conquistadores españoles, de los encomenderos, pues solo les interesaba obtener riquezas, sacar los recursos naturales de estas tierras y sobre todo el oro y la plata, como vamos a ver. Y bueno, podemos ahora sí que hacer una reflexión general, recordando, partiendo del primer lugar donde llegan los españoles. Y vemos, por ejemplo, recordemos que Cristóbal Colón descubre estas islas, las Antillas, ahí en el mar Caribe, ¿verdad? Son las primeras en ser descubiertas por los europeos. Ya sabemos que Colón realiza varios viajes y que él mismo, a él se le conceden las capitulaciones de Santa Fe, ¿verdad? Ese contrato que hace con los reyes católicos y que esos le dan, pues, un gran privilegio, o sea, que en las tierras descubiertas él puede obtener cierto porcentaje de las riquezas, le dan el título de capitán general, bla, bla, bla. Entonces, él además después y su hijo gobiernan la isla de la Española, o sea, estas islas quedan a cargo de Colón y de su descendiente, ¿verdad? Entonces, durante su gobierno Colón, se da cuenta muy, muy prontamente, se van a dar cuenta que en estas islas, las islas de las Antillas, como la Española, pues, lo que actualmente sería Cuba, Haití, Jamaica, etcétera, etcétera, se dan cuenta de que ahí no hay yacimientos minerales, o sea, no hay oro y no hay plata. Por eso les pongo este meme, ¿no? del famoso, o sea, que en lugar de no, o sea, que no hay regalos, le puse, o sea, que no hay oro ni plata. Y así es, ahí no encontraron los españoles, se llevaron una decepción en las islas del Mar Caribe, las Antillas, porque no había plata, no había oro y recordemos que estamos hablando del siglo XVI, ya les indiqué desde el inicio de esta unidad, que es el siglo en el que empieza a despuntar el capitalismo y se empieza a manifestar en su primera etapa que era el mercantilismo, el cual buscaba, pues, la acumulación obsesiva de los metales preciosos como el oro y la plata, que se consideraban el signo por excelencia o la medida de la riqueza de las naciones. Entonces, por eso les interesa obtener el oro y la plata, pero aquí no la van a encontrar. Entonces, las Antillas, al no tener estos yacimientos minerales, Colón y los otros españoles que gobiernan ahí, van a sacar provecho, más bien, van a apostar por la explotación de la mano de obra indígena, como aquí vemos en un grabado, ¿no?, de cuando Colón llega a estas islas, a la española, pues, ¿qué va a hacer? Simplemente van a tomar al principio a los indígenas, primero como esclavos y después los van a, pues, a poner a trabajar en las encomiendas prácticamente para que les den tributo o que sirvan con su mano de obra, ¿verdad? Y sobre todo, en las Antillas, lo que se va a arraigar mucho va a ser, van a utilizar mucho a los indígenas para cosechar lo que es la caña de azúcar. No sé si la han probado alguna vez en su vida, se puede comer, se mastica, es azúcar prácticamente, de hecho, creo que de la caña de azúcar es donde se hace el piloncillo, ¿no? Entonces, algunos dulces mexicanos. Y, bueno, las Antillas, ahí se van a caracterizar las Antillas desde la época colonial por la producción de caña de azúcar. Y un dato curioso es que la caña de azúcar no era una planta nativa de las Antillas, sino que es una planta que los europeos trajeron desde África y se estableció y creció bastante bien, se adaptó muy bien al clima tropical de las Antillas. Y por eso ahí los españoles, pues, lo que hacen es en las encomiendas, empiezan a poner a los indígenas a cultivarla, a cosecharla, y a dedicarse a todo el proceso de destilación del azúcar, del jugo de la caña. Sin embargo, los indígenas de las Antillas, los grupos como los taínos, la gran mayoría de su población se va a disminuir tanto casi al borde de la extinción, por eso algunos hablan casi como de un exterminio, que van a morir muchísimos en el siglo XVI en las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque, bueno, primero por la guerra, luego por las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, y las condiciones tan duras, las condiciones laborales tan extremas a las que fueron sometidos, pues todos estos conjugados, estos factores, provocaron una gran disminución de la población indígena de estas islas al borde de desaparecer. Y al no tener mano de obra indígena, los españoles lo que hicieron fue recurrir al famoso comercio de esclavos, de africanos, ¿verdad? Por eso como ahí teníamos ahorita en esta imagen, y eso explica por qué durante la época colonial, España y muchas naciones europeas como Inglaterra, que luego va a fundar las 13 colonias, como pueden ver en el mapa, y otras naciones también como Francia, Portugal, etcétera, etcétera, pues van a recurrir al comercio de esclavos, van a generar como una red comercial triangulada, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Europa se van a fabricar paños, o sea, paños y fusiles, sobre todo manufacturas, que van a ir a venderlas, sobre todo las que no son de tanta calidad, se las venden a los africanos, y de ahí las intercambian estas manufacturas por esclavos. Ojo, y esto creo que ya lo mencioné en alguna, no sé si en esta clase o en este curso o en otro, pero yo lo he mencionado en varias ocasiones, los mismos africanos se esclavizaban, para no tener una idea demasiado, o sea, recordemos siempre la realidad es más compleja de lo que a veces son nuestras posiciones políticas, ¿no? O sea, la realidad es mucho, mucho más compleja. Entonces, dentro de la misma África, se capturaban entre los grupos diversos, de las diversas tribus africanas, pues ahora sí que se tomaban como prisioneros unos a otros, y se vendían a los europeos. O sea, volvemos a ver lo mismo que ocurría en Mesoamérica, que ya veíamos que antes de la llegada de los españoles, sin afán de justificar, claro, las atrocidades que cometieron, pues vemos que ya existía la violencia, la violencia y la desigualdad. Por eso esa idea de que cuando llegaron los españoles, pues llegó la violencia y se deshizo todo ese paisaje tan, esa sociedad armoniosa, perfecta, pues no, tampoco podemos ser, no podemos idealizar o ser anacrónicos. La verdad es que la violencia ha existido desde antes, y la desigualdad social, pues en estos grupos también ya existía, y las rivalidades entre grupos culturales, tanto en Mesoamérica, como podemos verlo en África, y por eso explica por qué los mismos africanos se vendían entre ellos, y ahora sí que, bueno, vendían a los grupos rivales, se los vendían a los esclavos, a los europeos, estos los tomaban de África, se los llevaban a la zona del Caribe, a venderlos ya fuese ahí en las islas de las Antillas, o en las costas de Nueva España, o en las trece colonias, o en el Virreinato del Perú, etcétera, etcétera, y de ahí que hacían, pues nos vendían a los esclavos, y del continente americano ahora, se llevaban, exportaban, pues productos o materias primas, como va a ser el algodón, van a ser los tres más importantes, el cultivo del algodón, el tabaco, y como ya dije, la caña de azúcar, que va a ser la planta que más se va a cosechar en las Antillas, estos tres productos van a ser los pilares, también podríamos añadir el café, yo creo, pero estos tres cierran el ciclo de este comercio triangular, entonces vemos que las Antillas se van a distinguir desde entonces, desde el siglo XVI, por la producción de azúcar, en ese tiempo lo que se hacía para producir la azúcar, era, se recurría a una especie de molino, que se llamaba trapiche, para sacarle el jugo a la caña, y de ahí sacar el azúcar, era una forma de destilación, como pueden ver ustedes aquí, en un grabado, donde aparecen los esclavos africanos, sometidos a estas duras condiciones de trabajo, y que vinieron a sustituir la mano de obra indígena, que casi había quedado extinta, lamentablemente, en las Antillas, y ahora sí que, pues yo digo, esto les va a ayudar a entender, el hecho de por qué, desde entonces, desde el siglo XVI, y las islas de las Antillas, como Cuba, pues se van a llegar a distinguir por la producción, por ser los mayores, estas islas se van a caracterizar, por ser las mayores productoras de azúcar, y entre estas islas, pues va a estar Cuba, y eso explica la famosa expresión, de esta cantante, tan famosa, que ya falleció, no sé si ustedes la conozcan, Celia Cruz, y el famoso, con su famoso azúcar, ¿verdad? como lo podemos ver aquí, ella es Celia Cruz, una cantante cubana, y pues eso explica, explica esto, porque Cuba, pues es, durante muchos siglos, desde la época colonial, antes de ser una nación independiente, pues se caracterizó, por ser, una de las más grandes productoras, de azúcar, y eso nos ayuda a entender, el famoso meme, de Evil Celia Cruz, be like, sal, no, a mí me encanta este meme, lo reconozco, ahora sí que, pues ahora, ahora sí van a entender este meme, no sé si ustedes sabían, quién era Celia Cruz, pero ella era cubana, y pues eso explica, ¿no? este juego con, con la idea del azúcar y la sal, en fin, cierro paréntesis, cómico, y ahora sí que, afortunadamente, para los españoles, en Nueva España, pues ahí sí van a tener la fortuna, de encontrar riquísimos yacimientos, de metales preciosos, de, sobre todo, de plata, y también de oro, pero la plata va a ser la más rica, aquí en la Nueva España, y en el siglo XVI, se van a ir encontrando, cinco, se van a encontrar, sobre todo, cinco yacimientos minerales, mineros, perdón, cinco yacimientos mineros, que cobraron gran importancia, en el siglo XVI, y que van a ser, por ejemplo, ahí veamos en el mapa, Taxco, también, este, van a encontrar, otro yacimiento importante, en Guanajuato, en Pachuca, en San Luis Potosí, y finalmente, en Zacatecas, y Zacatecas, creo que va a ser, si no el más, uno de los más ricos, este, yacimientos mineros, de la Nueva España, y de ahí va a salir, una gran cantidad de plata, y eso explica también, la, o sea, si, ahora sí, sigan la plata, ¿no? Hay que seguir la plata, para entender, cómo se van construyendo, entonces, las redes comerciales, y lo que se va a conocer, como el camino, real de tierra adentro, o, el camino real, de la plata, en este mapa, ustedes pueden observar, en la línea roja, que llega hasta arriba, hasta lo que sería, Arizona, Nuevo México, por allá, en Santa Fe, ustedes pueden observar, cómo esa línea roja, que atraviesa, esa era, en la Nueva España, durante la época colonial, el llamado camino real, de tierra adentro, o el camino real, de la plata, y es, conforme se van descubriendo, estos yacimientos, mineros, perdón, ahí, en esos lugares, donde se van encontrando, el oro y la plata, es donde se van fundando, pues, ahora sí que, urbes, o poblaciones, o ciudades, mineras, tiene sentido, porque al final de cuentas, eso es lo que les interesaba, extraer, explotar, para llevarlo a la metrópoli, a los españoles, y además, podemos ver en este mapa, también, cómo se van haciendo, más redes comerciales, secundarias, las de color gris, y finalmente, vemos, en puntitos, blanco con verde, esos son los principales, puertos de la Nueva España, porque al final de cuentas, ahora sí que, irónicamente, los recursos, no se quedan, en la Nueva España, o sea, se les succionan, a los recursos, a la Nueva España, sobre todo, el oro y la plata, y se van a enviar, ya sea, a Asia, se lleva la plata, a las Filipinas, partiendo de los puertos, ahí de San Blaso, de Acapulco, y se van a, los españoles, van a viajar, los comerciantes, a Filipinas, para comerciar, con los chinos, sobre todo, y comprar con plata, muchos de los productos, que querían, porque a fin de cuentas, recordemos que Colón, cuál es la razón, por la cual Colón, viaja por todo el océano, Atlántico, que antes era desconocido, pues querían establecer, una ruta alterna, aparte de la que ya habían, descubierto los portugueses, una ruta alterna, con, con Oriente, entonces, cuando ya la descubren, pues ahora sí, que México, va a ser como un puente, ¿no? como un paso intermedio, entonces, la plata, también se va a enviar, para las Filipinas, para de ahí comerciar con China, y traer de regreso, otra vez a la Nueva España, esas, esas materias, como la seda, como las especias, porcelana, después, etcétera, etcétera, que se va a mandar, desde el puerto de Veracruz, de regreso, a la, a la metrópoli, a España, y sobre todo, la plata, también, en los, en los, en los galeones, acompañados, también, del, de una armada, poderosa, una flota, de indias, que protegía, estos cargamentos, porque, ahora sí, que, pues, los piratas, ahí, en el mar del Caribe, por algo, existe una película, que se llama, Piratas del Caribe, ¿no? Porque andaban buscando, pues, cómo robar, esos grandes cargamentos, de plata, y en algunas ocasiones, pues sí, sí los consiguieron robar, pero esa es otra historia, a fin de cuentas, creo que se entiende, por cómo se van formando, las ciudades, pues en relación, a la extracción, de la plata, y, con esto, da inicio, comienza a despegar, ahora sí, lo que es, lo que podríamos llamar, explotación colonial, y, pues también, al mismo tiempo, vemos el despegue, de esta economía, mercantilista, y tristemente, ahora sí que, sí, o sea, en ese momento, siglos XVI y XVII, el imperio español, era el imperio, más poderoso, de occidente, de Europa, el más temido, también, y además, el que más tenía plata, o sea, el que tenía más colonias, de las cuales podía extraer plata, sus mayores proveedoras de plata, van a ser Nueva España, y también el Virreinato del Perú, de ahí van a salir la plata, y sin embargo, es muy curioso, que la mayoría de la plata, no le va a servir a la Nueva España, como podemos ver en este meme, por como, ahí está España representada feliz, porque está recibiendo, la metrópoli española, está recibiendo, la plata de, que le llegaba, de la Nueva España, pero yo les pongo atrás como, como un monstruo, que está esperando, ahí este, que son las deudas contraídas, con los banqueros alemanes, para sostener las guerras, y los lujos de la corte, o sea, porque a fin de cuentas, no sé si ustedes sepan, pero la mayoría de la plata, no terminaba en manos, del imperio español, sino que ese dinero, más o menos, hasta casi el 65% de la plata, que llegaba de la Nueva España, ahora sí que el rey, tenía que pagar sus deudas, lo tenía que dedicar, a pagar sus deudas, sobre todo, con los banqueros alemanes, ya que él a veces, pedía préstamos, para sostener sus guerras, que eran muy costosas, y muy frecuentes, guerras que tenía, sobre todo, por motivos religiosos, recordemos, que el imperio español, se asume, como el defensor, de la fe católica, y España, se metía, cada rato, en pleitos, con otras potencias europeas, pero también, este, potencias orientales, como ya vimos, los turcos otomanos, se acuerdan, pues ellos siguen, ahí en el juego, siguen buscando, tomar el control, del mediterráneo, y España, va a tener, todavía, conflictos, con los, este, con los turcos otomanos, y también, no sólo, con los turcos, sino, o sea, que son musulmanes, en ese sentido, o sea, también es una guerra, de tip, con tintes religiosos, y también, pues, la, el imperio español, mantuvo conflictos, con naciones, que ahora, eran protestantes, recordemos, que el protestantismo, también, emerge, justo en el siglo XVI, que es el siglo, donde se realiza, la conquista, la conquista, de México, Tenochtitlan, y se coloniza, este, la nueva España, pues, coincide con, es la misma época, en la cual, este, occidente, Europa, se fractura, en, en dos formas, de cristianismo, por así decirlo, estoy reduciendo el panorama, ¿verdad? Ya no solo el catolicismo, se ofrecía como una opción religiosa, sino también ya el protestantismo, que inició con reformadores, que veían la, la fe cristiana, de otra manera, que denunciaron los abusos, desde su perspectiva, de la, de la iglesia católica, y un llamado a volver a las raíces, de la iglesia primitiva, ¿no? Ya saben, con reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, Jus, etcétera, y muchas naciones, pues se van a llenar de protestantes, como, por ejemplo, este, los reinos de, los Países Bajos, ellos se van a unir, que antes pertenecían al Imperio Español, de hecho, pues se van a sublevar, porque ellos van a querer ser protestantes, y se van a rebelar, y van a entrar en conflicto, con, pues con el rey de España, y durante el siglo XVI, va a haber una lucha muy encarnizada, entre, entre el Imperio Español, y los Países Bajos, que se unieron para defender, su fe protestante, y ahora sí que España, como decía, se van a involucrar en, en muchos conflictos, sobre todo de tinte religioso, ya fuese con los musulmanes, o con los protestantes, y algo que sí hay que destacar, es que, pues ahora sí que España no supo administrar bien su dinero, como muchos de nosotros, porque sí recibía un buen sueldo, como a veces uno recibe un buen sueldo, pero, tiene tantas deudas, que cuando recibe el sueldo, pues ya se lo acabó, ¿no? Entonces, y otra cosa en la que falló, España, es que, pues ahora sí que no supo invertir, en procesos capitalistas, o sea, España va a empezar en el siglo XVI, siendo el imperio más poderoso, pero vamos a ver que, que después, la plata, pues no se la va a quedar, no se va a quedar en sus manos, sino que va a circular, para pagar sus deudas, y más bien la plata, que venía de Nueva España, pues va a terminar en manos de otras naciones, que sí van a saber invertir, en procesos capitalistas, y España no, España simplemente va a pagar deudas, va a pagar deudas, y por eso aquí les pongo el meme, del dinero, 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 aprende algo, dinero, así es, aprende algo, España, aprende, porque no supo administrar sus recursos, no invirtió a largo plazo, y eso le va a costar a España, porque, en primer lugar, España, con tanta plata, pues va a pagar deudas, y va además, este, va a incrementar su, su circulante de, de dinero, en todo el imperio, en sus colonias, pero esto no va a ser bueno, no sé si ustedes, alguna vez en su vida, de chiquitos, dijeron, se imaginaron, o se preguntaron, por cómo podríamos solucionar, la pobreza en el mundo, sé que al más de uno, se le ocurrió, que a lo mejor, imprimiendo más billetes, se acababa la pobreza, ¿no? Pero esto no es así, lo mismo sería, en este contexto, con las monedas, que circulaban, en ese entonces, el dinero, pues hagan de cuenta, que si circulaban más monedas, pero esto era malo, porque entre más, había más circulación, de dinero, pues se provocaba, esto provocaba, ¿qué cosa? No provocaba otra cosa, sino la llamada, inflación, y la inflación, no es, no es, no es, sino la reducción, del poder adquisitivo, o sea, del poder de compra, con el dinero, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, muy burdo, ¿verdad? de cómo antes, en 1970, a lo mejor, con 10 pesos, podrías comprarte, agua, frutas, verduras, un buen mandadito, pero ya después, en el 2019, nada más te alcanzaba, con 10 pesos, para un queso, un pan y agua, o sea, dan cuenta, o sea, como, o no sé, a mí me pasó, yo les puedo decir, como he visto, desde mi perspectiva, yo les podría decir, no, es que, cuando yo era niño, por ejemplo, el pasaje del taxi, costaba 4.50, o sea, yo me acuerdo todavía, 4.50, y ahora, pues vale, tres veces más, ¿no? Entonces, que, otro ejemplo, que les podría dar, es con las papitas, ¿no? Las abritas, que antes también, costaban de 3.50 pesos, a 4 pesos, y ahora, cuestan más, y tienen más aire, las bolsitas, ¿verdad? Entonces, más o menos, por ahí va la cosa, el punto es que, sí, España, primero, tenía que pagar deudas, y segundo, aumentaba el circulante de dinero, provocaba una mayor inflación, y esto provocó lo que se conoció como, revolución de los precios, porque a su vez, indirectamente, provocó la carestía de productos agrícolas. Entonces, no le fue bien a España, y lo irónico, es que las otras naciones, sobre todo, este, reinos, por así decirlo, germánicos, alemanes, también, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, ellos, ellos van a terminar, quedándose con la plata, que venía de la Nueva España, va a llegar a sus manos, por interminación, de la metrópoli, para pagar sus deudas, y ellas, estas naciones, caso contrario, si van a saber administrarse, y van a saber invertir, a largo plazo, en procesos capitalistas, y esto explica, por qué, ya para el siglo XVIII, siglo XVIII, este, España, ya había sido desplazada, como potencia económica, por Gran Bretaña, y, y por eso les pongo aquí, del meme de, se te va el tren araña, pero, esta vez, está representando, el doctor Octopus, a Inglaterra, no, en el siglo XVIII, ya desplazando a España, como, como la potencia económica, mundial, se te va el tren España, seguramente, así, así lo diría, entonces, una vez más, con mis referencias, al futuro Spider-Verse, ya están hartos, de seguro, de tanto Spider-Man, verdad, pero bueno, estoy aprovechando el like, del momento, y, otra, otra forma, este, por un lado, como digo, la primera consecuencia importante, de la conquista, pues, fue que, al obtener estos territorios, España, va a dar lugar, a lo que es, este, va a hacer que despeje, esa economía, mercantilista, y la interacción colonial, verdad, es decir, la extracción de recursos, que van a terminar, en, en España, en Europa, y, ojos, me faltó mencionar algo, ahorita, que vimos las monedas, esas monedas, eran una de las, de las monedas más famosas, que era el real de ocho, que era como el dólar español, y, de hecho, la plata española, venía de, de Nueva España, era tan, tan valiosa, tan valorada, por todo, por la, una gran mayoría de países, que era aceptada, era como el dólar de su tiempo, porque era aceptada, como una divisa internacional, la, la moneda de española, el real de ocho, o el, taler, taler, Spanish, taler, como lo llamaron, eh, los, este, ingleses, era aceptado, en, casi todos los países, o sea, no era despreciada la plata, la aceptaban, eh, los ingleses, los franceses, los, este, holandeses, también los chinos, también recibían la plata, la plata de Nueva España, circuló por todo el mundo, entonces, o sea, se usó para comprar, entonces, nadie le hacía el fuchi, y de hecho, algo muy curioso, es que cuando Estados Unidos, se vuelve nación, es decir, las trece colonias se independizan, al principio, eh, la moneda que aceptaban, para, adquisición, o compra y venta, pues era, nada más y nada menos, que el real de ocho español, ¿no? Entonces, eso es un dato curioso, entonces, por un lado, esa fue una de las consecuencias, la integración de, de una economía mercantilista, de tipo colonial, a partir del siglo XVI, y por otro, una de las grandes consecuencias, ahora, no para Europa, sino para los, este, para los indígenas, para los nativos, sobre todo de Mesoamérica, del altiplano central, va a ser su colapso demográfico, tristemente, como yo decía, lo mismo que ocurrió en las Antillas, va a ocurrir en Mesoamérica, debido a las guerras, a los enfrentamientos, con los españoles, sobre todo, o a la resistencia armada, a las enfermedades traídas, desde Europa, como la, la, la viruela, y a la, también debido a la explotación, sobre explotación laboral, pues la, la cantidad, o de indígenas, la población indígena, va a disminuir, drásticamente, durante el siglo XVI, como podemos verlo, en esta, en esta gráfica, vean nada más, si en 1518, antes, apenas cuando va a llegar, este, Cortés, había en Mesoamérica, por así decirlo, 25 millones de indígenas, vean nada más, cómo va a ir menguando, ya para 1532, sobre todo, por la epidemia de viruela, ya para 1532, va a haber, con menos de 20 millones, luego, ya para 1545, vemos un descenso, gravísimo, ya son casi, 6, 7 millones, y a finales del siglo XVI, o sea, vemos que en 1605, ya son como, un millón y pico, o sea, vean nada más, hubo una disminución, de más del 90%, o sea, realmente, fue un bajón, cañón, ahora sí que, muy, muy drástico, pero sobre todo, fue por la, por las diversas epidemias, de viruela, que azotaron, a los mexicas, y a otros grupos indígenas, entonces, es otra de las consecuencias, importantes, y ahora sí que, bueno, sí, la población indígena, va a disminuir, pero, no hay que perder de vista, que, va, esto va a abrir paso, a la aparición, de un grupo, étnico y cultural, que va a cobrar, gran importancia, en la nueva España, que van a ser, los mestizos, y los mestizos, como podemos ver, aquí en estas pinturas, vemos a la izquierda, el mestizo, era el producto, del matrimonio, entre, de la unión, entre un español, y una mujer indígena, eso era, un mestizo, pero además, la nueva España, va a ser, étnicamente, muy diversa, si la población indígena, va a disminuir, pero también, se va, van a, a, a cruzarse, estas, estas gentes, de diversos, este, mundos, de Europa, y de Mesoamérica, y van a dar lugar, al mestizaje, y además, no solo, la nueva España, va a ser, rica, étnica, y culturalmente, hablando, por la presencia, o las relaciones, que se dieron, relaciones matrimoniales, que se dieron, entre, europeos, o sea, españoles, e indígenas, sino también, por un tercer, un tercer actor, que van a ser, los africanos, los esclavos, africanos, por eso también, por ejemplo, tenemos este, a la derecha, el resultado, de un matrimonio, entre un español, y una mujer negra, africana, era un mulato, como lo pueden ver ahí, entonces, no vamos a hablar, ahorita, mucho del sistema de castas, pero solo lo menciono esto, para, para señalar, que otra de las consecuencias, importantes, de la conquista, va a ser, la, el nacimiento, o la aparición, de una sociedad étnica, y culturalmente, muy, muy diversa, que a su vez, va a tener sus propias manifestaciones, culturales, o sea, es decir, no va a ser ya propiamente española, tampoco va a ser, estrictamente hablando, una cultura, o cosmovisión, pues, netamente indígena, ya no es ni una, ni una cosa, ni otra, sino que con la mezcla, ni tampoco africana solamente, sino que con la mezcla, de estos tres grupos culturales, étnicos, africanos, españoles, e indígenas, pues, va a crearse una gran diversidad, y eso que todavía no hablamos de los asiáticos, que también van a contribuir a la riqueza, a la diversidad cultural, y étnica, de la nueva España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!